¡Suscríbete al canal! Que nos regalaron otro campeonato en lo que llevan de estar en Quintana Roo, llevamos dos y siempre entramos a los play-offs, todos los años hemos entrado a play-offs y dos campeonatos, ¡wow! Trataremos de estar entrevistando al manager, al gerente, a los vendedores, a la gente, al aficionado que tanto nos da porque este campeonato es de todos nosotros y así lo debemos de sentir porque nos lo regalaron, somos parte, sobre todo aquel que tiene que pagar el boleto, que entra, que trae a la familia, que trae al hijo y que quisiera traer, ¿por qué no? ¡Hasta el perro al estadio! ¡Hasta el perro! Oigan, muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo a todos los que nos visitan a la Casa del Jabonero esta temporada, muchas gracias porque seguramente vamos a estar siguiendo muchos deportes más y les vamos a estar invitando a través de estarles regalando, a través de nuestras privias, boletos para que asistan a muchos lados, al básquet, al box, la Casa del Jabonero empieza a renovarse y tú eres parte de la Casa del Jabonero, muchas gracias, nos vemos a rato. ¡Gracias! Oigan, pues estoy bien emocionada, amigos de la Casa del Jabonero, porque ¿qué creen? Miren qué me tocó y además mucho más emocionada porque además me lo está entregando de parte de la directiva una persona que aprecio mucho a su familia, a su hermano y que pues es el jugador más valioso en la Liga Mexicana. Y bueno, Albino, pues muchísimas gracias por entregarme este reconocimiento a la Casa del Jabonero porque esto es para todo mi equipo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué onda con el campeonato? O sea, yo los veía y además, no chingues, te le diste duro a la bola. ¿Qué onda? No, pues muy contento, pues o sea, el campeonato tiene que disfrutar y todos lo seguimos disfrutando, pues y pues le está dando duro la pelota por unas botellas que me estaban prometiendo. Y pues ahí sí me puse las pilas. ¡24! Unas 24, no es cierto. Fue de verdad que nosotros nos mandamos pin y no pensé además que fuera a salir, pero yo sé que más que nada es un gran esfuerzo de él y porque además, Albino, las veces que estuvimos cotorreando sobre el rollo de las botellas, este, chale, yo cada que veía, bota, volabas la pelota, en serio, ¿qué onda? O sea, cuando vas a batear, ¿es porque te toca la suerte de darle en ese momento el madrazo a la pelota y se va? ¿O qué onda en ese momento? ¿Cómo sabes que es un honrón? ¿Tú cómo sabes que es un honrón? ¿O es suerte? A ver, platícanos este rollo. No, pues los batazos que di esos no parecían que eran honrónes porque iban de línea. Ya al último, pues, ya cuando el ampalle decía que era honrón, ahí ya yo me daba cuenta. Salía el batazo y yo salía corriendo duro, pero ya el ampalle decía que era honrón y pues ya paraba un poquito a trotar. Oye, y también, pues bueno, desde luego fuiste el jugador más valioso y aparte de todo esto, pues creo que has tenido una excelente temporada todos los años que has vivido aquí en Quintana Roo y que has estado y ahora te vas a la Liga del Pacífico porque entiendo que ya también van a empezar los entrenamientos. No hay un descanso, no agarras a tu vieja o a tu novia o a tu enamorada y dices, vámonos a París, nena, vámonos aquí a, bueno, a Holbox, ya si no te la quieres llevar tan lejos. Pero no sales, no descansas, ¿cómo está tu vida? ¿Qué onda? No, pues vamos a descansar nomás la semana que viene porque el día nuevo ya tenemos que presentarnos a entrenar, o sea, es un trabajo muy pesado que nos ha tocado un poquito día de descanso y qué bueno porque es trabajo y es lo que nos gusta hacer y pues ni modo, hay que seguirle trabajando. Oye, y ahorita empieza la temporada y también acaba y tampoco tienes un tiempo, o sea, para salir y agarrar y decirte, me voy de verdad, de, no sé, te has ido tú al vino de vacaciones a algún lado que digas, me voy y quiero estar solo o de reventón, no sé, qué se puede ocurrir y este, irte o siempre estás jugando, siempre, porque además cuando no juegas, ¿qué es lo que acostumbras hacer, estar con tu mamá o qué haces? No, pues la verdad los descansos los tomo ahí en la casa, ahí con la familia, o sea, disfruto los días esos que no hago nada, me levanto tarde, cotorreamos, hacemos fiestas y esos son los días de descanso que agarramos ya pocos días antes de reportar al equipo donde vamos a venir, ya nos ponemos a entrenar, nos ponemos al gimnasio y a prepararse pues para no llegar en cero a los entrenamientos. Oye, ¿y qué onda? Este, soltero, casado, ¿cómo vamos a quedar esta temporada? No, pues, soltero todavía, todavía, todavía. O sea, chicas, manden el currículum por acá a ver qué podemos hacer por ustedes, aquí la hermana del albino, que soy yo, vamos a tener que pasar y ver. Oye, Elbino, pues muchísimas gracias, me ha tocado ver cómo te llevas con tu mamá y quiero felicitarte porque creo que en el fondo buscamos todas las mamás, tener esa relación tan bonita que vi que ustedes tienen con su mamá, porque además, pues bueno, también es una mujer muy joven, muy guapa. Este, yo creo que, que en nombre, por lo que yo he vivido el día del cumple de tu mamá, que vi tu esmero en dedicarle su cariño, la música y todo lo que hiciste en su cumpleaños. Eres también un ser humano extraordinario y aunque ustedes no lo vean porque albino es un hombre muy serio, tiene un corazón enorme, es un hombre de verdad, súper buena onda. Yo le doy gracias a Dios, como se lo doy todos los días, por tener grandes amigos en este universo que vivo y le doy gracias sobre todo porque veo el trato tan hermoso que tiene con su mami y eso para mí me hace sentirme emocionada de saber que un hombre como él, con esa humildad que trata a su madre, seguramente tratará a muchas mujeres y no saben, chicas, lo que se pierden. Pero yo por aquí, miren, yo aprovecho. Oye, Elvino, pues muchas gracias, quisieras dedicarle, entrevisté a tu mamá antes que a ti y quisieras dedicarle algo a ella, algunas palabras para que los muchachos como tú, tan jóvenes, no tengan ese... Porque sabes qué pasa, que siento que piensan de repente como que ya no estamos en esa época, de andarle diciendo a tu mamá cuánto la quieres y yo creo que se han perdido muchas cosas y creo que son las que tenemos que retomar como seres humanos, volver a tener ese contacto de amor que tanta falta nos está haciendo en este mundo y en este universo que podemos volver a construir. Sí, mi mamá estaba contenta y fue que más el regalo del campeonato y un regalo extra que fue el MVP de la final. O sea, ella contentísima y más que llegando, pues celebramos junto con ella y ella quería estar conmigo, con mi hermano, festejando y muy contenta ella, muy contenta. No, y fui parte de la fiesta, la verdad, muy bonita y de mucho amor y algo muy padre, muy emotivo. Y pues yo les digo a todos, no se pierdan de decirle a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos cuánto los quieren. Todos los días, porque es urgente recuperarnos como seres humanos y como un mundo que necesita esa fortaleza para salir adelante. Este México puede serlo, porque somos gente muy humana los mexicanos. Pues muchas gracias, Albino, mucha suerte y pues ya sabes que cuando te vas te extrañamos, pero pues ahí estamos en contacto, ahí seguramente vamos a estar dando nuestra vuelta allá al Pacífico cuando estés jugando a darte una vuelta. Y pues toda la suerte del mundo, porque bueno, espero que sigas teniendo el talento que tienes, sobre todo tu carácter, buena onda, porque es muy calladito, ustedes lo ven, pero como diría mi comadre, la Jenny en paz descanse, rompe más de una taza, ahí donde lo ven. Así que pues gracias y pues suerte y felicidades por el campeonato, amigo.